y está pasando una cerveza bien fría ¿Cómo estás papá? ¿Estás bien? Me alegra verte y la primera dama en la cocina como siempre ¿Tienes corona? Si esta corona bien fría ahí va y está para allá como está esa está para allá como está esa vitrina lado a lado, camarones pulpo, langosta pollo, pide que hay ¿Ah Quique? Gran Quique ¿Quique tiene limón? ¿Tienes limón? ¿Y qué está pasando? ¿No se acuerdan de los pobres? ¿Ya no llaman a uno? No, oye, tú sabes que toda semana nosotros hacemos eso coño y yo, íbamos a la llaga para ver si no estaba viendo Mira, y ahorita está aquí lleno de motora yo vi como, como que está motora ¿Siempre los domingos así? Sí que viene, ahí entra viene ¡Vamos! ¡Vamos! Yeah Y ¡No! Y y y y ¿Qué pasa allá? Mira, mira, en la cocina. ¿Cómo estás, Evelyn? Bien, gracias. Él es William, el de la emisora. Hola, ¿qué tal? ¿De qué son estas? Estas son de conejos. ¿Quieres una? Una especialidad de conejos, ¿verdad? Sí, es una especialidad de conejos. Ah, para allá. Ah, pero no. No tiene carne. Vamos a probar esta. ¿De qué es esta? ¿De conejos? Vamos a probar esta de conejos. Vengan al formado de Martínez aquí en su panchera. Sí que hay Evelyn. Me atienden. ¿No se acuerdan de los pobres ustedes? ¡Ay, Dios mío! 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 No, Dios mío! Lo mantenía la semana. Vamos a ver, vamos a ver a Sorceo Vivient". Ahí está. ¿Estas tan monidas? ¿Están preparando dónde? ¡También tampoco está! ¿Ahí están? Ahí están, la receta... ¡Viva para allá! ¡Qué bueno! ¡Qué lindas! ¡Qué ricas son! ¡Mirale, hermoso! ¡La nena del Lago de la Guardia es tu pierdo! ¡Ah, bueno! ¡Yo, Mayra y Evelyn! ¡Ay, Evelyn! La moneda de... ¡Ah, 100%! ¡Qué mal! ¿Qué es eso? ¿Alguien viene de Portland? ¡No! ¡Que bien! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.